Este próximo viernes dará continuidad del proceso de socialización de la ley de telecomunicaciones y en el Congreso Nacional ya se percibe el ambiente para aprobar la iniciativa que será enviada por el Ejecutivo. Es importante que se ha hecho toda una campaña que quiere eliminar la libertad de expresión, pero lo que hay básicamente es toda una aprobación de consultas para que todo el mundo opine cómo debe ser revisada el mecanismo de telecomunicaciones. Entonces, precisamente ese conversatorio está abierto para todo el mundo. Está la Asociación de Medios de Comunicación, los colegios de periodistas, lo que tiene que ver la Asociación de Prensa Hondureña, está también los medios comunitarios, sectores de opinión pública. Entonces nos parece realmente que hay un proceso de socialización de esta ley y que ese debate está abierto para poder mejorar la ley. Entonces creo que hay que desmitificar que es que quiere parar el proceso de libertad de expresión. También tampoco hay que conjuntir la libertad de expresión con el libertinaje de la expresión, porque también creemos nosotros que no es que se exagera, sino que por ejemplo algunos medios impresos, por ejemplo, tienen otros negocios relacionados y a veces se quieren negociar productos que venden esas otras empresas del dueño del medio de comunicación en preso a cambio de hablar bien o hablar mal del gobierno. ¿En cuanto a la necesidad de democratizar el espectro radioeléctrico, ¿es necesario esto en estos momentos en el país? En primer lugar hay que tener control del espectro radioeléctrico que el Estado lo perdió, porque en primer lugar quiero decirle que hay dos cosas. El mero problema donde está el gran jamón de las telecomunicadoras es en la telefonía móvil y en la televisión por cable. La televisión nacional y la televisión local es pequeña las accionaciones que recibe. Entonces yo creo que lo que hay que regular es el espectro radioeléctrico, realmente es propiedad del Estado y hay que otorgarlo a quien lo ocupe. Por eso me parece a mí que en Honduras es uno de los países donde más se han ampliado los canales de televisión y si hay más frecuencias hay que otorgarle a quien tenga capacidad de operarla y sobre todo a periodistas, a comunicadores, a pequeños empresarios, a comunidades, para que tengan también otros mecanismos de expresión. En el caso de las radios, la tecnología dice ahora digital que donde tiene una frecuencia ahorita con la tecnología tradicional, usted con un sistema digital puede ampliar ocho frecuencias. Entonces también se puede ampliar la frecuencia para que haya más mecanismos de comunicación, ya sea de radios culturales, radios musicales, música hondureña, noticiosas y también programas juveniles y deportes y todo lo que tiene que ver con la comunicación en el país. ¿Cuál es el ambiente que hay en el Congreso Nacional para aprobar esta iniciativa cuando ya llegue al legislativo? Mire, hay un buen ambiente y habrán algunos que le van a querer sacar provecho político a este tema, pero cuando la ley va avanzada y va de casa presencial ya propuesta por el presidente Lobo, casi es seguro que Juan Orlando Hernández en el Congreso le da seguimiento porque ellos son una dupla bastante coordinada entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y casi si ya la ley ya ha sido consultada a cierto nivel y va al Congreso, el ambiente lo fue más realmente quien tiene la correlación de fuerzas en el Congreso que es la bancada del Partido Nacional y los otros partidos tenemos que fijar posición de acompañar o no acompañar la propuesta de ley que llega al Congreso. Con las imágenes de Javier López para Canal 6, Jessica Pavón.